El colectivo de la sucursal 7601 de Bandet en Manzanillo celebró el Día del Trabajador Bancario con homenaje al aniversario 62 de promulgada la Ley de Nacionalización de la Banca en Cuba. Estamos trabajando en el otorgamiento de los créditos bancarios, tanto para las empresas, las MIPIMES y los materiales de la construcción. En especial yo atiendo a la parte de las empresas a las cuales se les han otorgado créditos y estamos trabajando en ello para lograr aún más una eficiencia económica en nuestro organismo. Estamos otorgando créditos a todos los campesinos, ya sea para animales de trabajo, viene la campaña de frío, que presenten los créditos para la siembra del cultivo del frijol, el campesino que vaya a sembrar arroz, tenemos todas las puertas abiertas para que el campesino se presente, para seguir realizando el proceso productivo de su fin, que estamos aquí para financiarlo, ya sea por la banca de fomento, ya sea con el fondo de garantía, ya sea que el campesino tenga un historial productivo positivo, estamos aquí prestos para seguir ofertando servicios a todos los campesinos de nuestra ciudad. Durante la jornada, que se extiende hasta noviembre, se intensifican y promueven las gestiones de atención tanto a las empresas como al sector agropecuario, que entre muchas otras, realiza el BANDEC por elevar la eficiencia y calidad de los servicios. William Sánchez y Virgen Mustelier, en directo.